Si Monica Spear hubiera tenido una fecha en el calendario, esa hubiera sido sin duda el 10 de octubre, un día como ese pero del 2008. La protagonista de exitosas telenovelas de Telemundo como Flor Salvaje y Pasión Prohibida, daba a luz a una preciosa bebé que hoy más de una década después está convertida en una hermosa adolescente. Rodeada de sus seres queridos y con una modesta fiesta, la primogénita de Monica Spear, Maya, celebró este pasado domingo su cumpleaños número 13 desde Orlando, Florida, lugar en el que reside desde que quedara huérfara de padres a raíz del trágico altercado de sus progenitores. Claudia Spear, prima de Monica, compartió el fin de semana a través de su cuenta de Instagram, varias imágenes en las que se puede ver a la menor festejando un año más de vida. Cuando las sobrinas crecen y nos pasan, siempre estaré aquí, mi reinita. Felices 13, Maya, más abrazos así, escribió Claudia junto a las instantáneas de la cumpleañera. Las imágenes dejan ver lo grande y hermosa que luce la hija de Monica a sus 13 años, así como el corte de cabello que luce actualmente y con el que dejó atrás su larga melena. ¡Qué alta y bella está! Es lindo ver que a su alrededor está una familia tan unida. Se puede leer entre los comentarios que no tardó en recibir la publicación. ¡Qué bellas fotos! Maya tiene dos ángeles en el cielo que la están cuidando. Escribió otra persona haciendo referencia a los progenitores de la adolescente.